Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, God of War y el día de hoy les traigo un unboxing bastante interesante, que espero lo disfruten y pues vamos de una vez, luego de varios tiempos de espera, vamos a abrir esta caja a ver que nos depara no sé exactamente cuál de todos los artículos que encargué es, pero vamos a averiguarlo de hecho hay una forma más fácil de abrirlo, está por acá aquí está la caja y este es el contenido, vamos a ver qué fue el artículo, como pueden ver creo que ya más o menos adivino cuál es, se trata de la figura de Head Games de God of War Ascension, viene muy bien protegida, que bueno, me da muchísimo gusto porque este tipo de figuras son bastante complicadas de enviar y por lo regular si las empacan mal, causan muchos problemas a la hora de desempaquetarla, muy bien, este es el artículo, vamos a quitarle las cintas que tienen por aquí este artículo lo compré desde diciembre y hasta ahorita acaba de llegar en el ingrato pero pues fue mejor que llegara tarde pero que llegara esta es la caja, así luce de la parte de al lado, en la parte de atrás la leyenda, aquí está lo de GameHeads y acá está como luce de otra parte, así es como luce de frente, ok, como lo pueden ver y aquí está el sello que aún no, bueno de hecho está removido, al parecer ya está abierta, pero vamos a ver, vamos a ver qué nos depara esta cajita, viene un código de descarga para Playstation 4, ese es el voucher exclusivo que viene, y vamos a ver qué tan, bueno parece como, pues se parece mucho a la figura de hecho es exactamente la misma figura que venía en la edición God of War Ascension, edición Collector Edition, es exactamente igual y casi les puedo decir que tiene los mismos detalles creo que la figura de Ascension viene un poquito más pesada, esta viene más liviana y así es como luce es en color tipo bronce, así luce en la parte de atrás y pues esta es la figura que hoy me llegó y así es como luce aquí está, producto oficial vamos a ver, vamos a ver una rapidísima comparación, esperen un momentito vamos a sacar la edición europea, es la que tengo por el momento a la mano para hacer la comparación para aclararles si es más pesada esta que aquella, lo más seguro es de que sí vamos a armarla rapidísimo así es como luce bueno, así es como se ven si se fijan, esta está un poquito más alta que esta pesan exactamente lo mismo y el tamaño de las espadas también es igual es como que si la hubieran pegado de hecho tiene la misma altura es como, es el hecho técnicamente la misma figura nada más pintada en diferente color aunque los acabados en la piedra son diferentes ok esta tiene aquí esta etiqueta y esta también por eso les digo que es técnicamente la misma figura solamente pintada en diferente color y pues bueno con este video me despido por el día de hoy espero que hayan disfrutado de este pequeño unboxing muchísimas gracias por ver mi video y pues ya saben cualquier duda, cualquier cosa estoy ahí en la caja de comentarios muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y a todas las demás personas que constantemente me mandan mensajes y están preguntando a mi sobre el canal muchísimas gracias a todos y pues nos vemos para el siguiente video hasta la próxima